Barcelona, parte 2. Historia Sobre el año 15 a.C., Barcelona fue una pequeña colonia romana con el nombre de Colonia Julia Augusta Flaventia Barchinopía En un primer momento fue eclipsada por su vecina Tarragona pero poco a poco se enriqueció y creció en importancia debido a su magnífica ubicación y a su excelente puerto La planificación de la red distintiva romana sigue siendo claramente visible en la actualidad en el diseño del casco antiguo de Barcelona y algunos fragmentos que quedan de la muralla romana son visibles en la catedral de la ciudad que se dice que fue fundada en el año 343 Barcelona fue conquistada por los visigodos en el siglo V y por los moros en el siglo V El condado de Barcelona fue creado por Carlos Magno rey de los francos después de haber conquistado las tierras al norte del río Ebro Él creó la marca hispánica y dividió estas tierras en varios condados de los cuales el condado de Barcelona se convirtió en el dominante La marca hispánica en el sentido amplio se refiere al grupo de los primeros condados ibéricos creados por los francos de los que Andorra es el único que queda con autonomía Con el tiempo estos condados se fusionaron o se independizaron de la dominación imperial de los francos Los condes de Barcelona se hicieron cada vez más independientes y ampliaron su territorio para incluir toda Cataluña En 1137 Aragón y el condado de Barcelona se fusionaron a través del matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón y su hijo Alfonso II de Aragón que subió al trono en 1162 Sus territorios fueron más tarde conocidos como la Corona de Aragón que conquistó y dominó el Mediterráneo Occidental con los territorios periféricos de Nápoles y Sicilia e incluso tan lejos como Atenas en el siglo XIII El conde de Barcelona fue el gobernante más importante de Cataluña desde el siglo IX hasta el siglo XVII Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video